¡Suscríbete al canal! Amigos, estoy llorando, o sea, no puedo venir acá y no acordarme mucho de mi familia, o sea, no estoy llorando de verdad, pero los extraño. Acaba de terminar el desfile y pues venimos a Splash Mountain y estamos haciendo una cola de menos de 5 minutos. ¡Menos! ¡Sí! ¡No mames! Adivinen quiénes están en la primera fila. ¡Suscríbete al canal! Oigan, no sé si nos ven, pero, o sea, literal Gerardo acaba de decir, no me quiero mojar. Dijo, no me quiero mojar en el peor momento. ¡No mames Gerardo, en el peor momento! ¡Yo pensé bien! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Oigan amigos, Gerardo está medio encabronado porque no encontró una pata de pavo que quería. Y pues, gracias Disney, matando menos pavos. ¡No! No he estado grabando absolutamente todo lo que hemos estado haciendo, pero ahorita venimos al juego de la sirenita, lo amo. Pero algo que no estoy amando es que no hay nada que comer ahorita en el parque. Nada, todo está cerrado. Oigan amigos, el hombre que acaba de decir que ¿qué? Que está guapo Buzz. Es que acabo de decir que Buzz Lightyear está guapo. Acabamos de comer Gerardo y yo. Delicioso. Ya no ubican que les acabo de decir que acabamos de comer. Bueno, que acabamos de cenar. Bueno, creo que estoy a dos de vomita. Estamos saliendo del Space Mountain y estuvo muy bueno, pero me moví mucho. ¡Gerardo! Ya vean por favor lo divino que se ve el pincho castillo. No jodan. Lo amo. Mírenlo, mírenlo. El fascinado con el castillo. La verdad es que ya nos vamos antes de que empiece el último show o lo vamos a ver muy en la entrada porque si no luego se pone imposible salir y no. Creo que la razón número uno por la cual vine a Magic Kingdom hoy fue por esta taza. Literal, fue por esta taza. Chip. Miren amigos, está nevando. O sea, de mentiras, pero está nevando. Hoy nos vamos en el ferry amigos. What? Sí, estamos lleno. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. CC por Antarctica Films Argentina